¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que todas se encuentren muy bien. Hoy les tengo una idea de qué cocinar con $50 pesos. Todo esto lo compré por $50 pesos. Ahorita les voy a dar los precios. Vamos a comenzar por este lado que tengo tres jitomates. Vean, están ya pues maduros, bien maduros. Y estos los voy a utilizar para hacer un arroz rojo. Por estos pagué solamente $6 pesos, por lo mismo que están maduros. También tengo una cebolla que me costó igual $6 pesos. Tengo estos poquitos de chiles ya rojitos, vean. Por estos me cobraron $2 pesos y los voy a utilizar para hacer una salsa junto con un jitomate. Tengo un cuartito de arroz que me costó también $6 pesos. Tengo $20 pesos de huevos y son 2, 4, 6, 8 piezas de huevo. Medio kilo de tortillas que me costó $8 pesos. Y también por acá tengo un pesito de cilantro. Así que de todo esto en total fueron $49 pesos y todavía me sobró un pesito nada más. Que no puedo hacer nada con este pesito, pero bueno, salí y ya tengo todo lo necesario para hacer un arroz rojo. Y también cocer huevitos, hacer una salsita y acompañar mis tacos de arroz con huevo. Esta es una comida muy muy fácil, muy sencilla y también que siempre, siempre, siempre me saca de apuros. Por eso decidí traerla de primero y más adelante les voy a mostrar más ideas que tengo. Así que vamos a comenzar a cocinar. Voy a comenzar con el arroz y voy a poner en mi cacerola aceite suficiente para freírlo. Una vez que ya está caliente vamos a tomar nuestro cuartito de arroz. Yo ya lo tengo limpio, así que lo vamos a poner. Yo lo voy a utilizar todo. Y vamos a comenzar a mover. Hay que estarlo cuidando y moviéndolo constantemente hasta que este se ponga cafecito sin llegar al punto de quemado. Por otro lado, en un pocillo pequeño voy a poner los huevos en agua para que se cozan. Y mientras esto pasa voy a partir un poco los jitomates para ayudarle a la licuadora. Yo voy a utilizar dos porque el tercero lo voy a utilizar para la salsa. Los voy a colocar en el vaso y voy a cortar un trocito de mi cebolla. Voy a utilizar también un diente de ajo que ya tengo en mi despensa. Que por lo regular ajo y cebolla pues siempre tenemos. Pero en esta ocasión compré para incluirla en este presupuesto limitado. Y voy a ponerlo también en el vaso de la licuadora. Puse un poquito de agua para poder licuar y también voy a agregar un cubo de pollo. Y ahora voy a llevar a licuar. Y una vez que el arroz está así muy muy cafecito vamos a ponerle el jitomate licuado. También pueden ponerle el cilantro aquí ya licuado pero a mí me gusta ponérselo en ramita. Voy a poner un poquito más de agua para enjuagar mi licuadora. Y ahora vamos a mover para que todos los granitos bajen. Voy a colocar un poquito más de sal. Pero muy poquita porque agregamos un cubito de pollo. Ahora voy a colocar una ramita de cilantro o varias ramitas. Y voy a esperar a que suelte el hervor para poder taparlo. En un comal voy a poner mis chiles. Para hacer una salsa roja muy picante. Y voy a poner el último jitomate que me resta. Los voy a ir volteando hasta que todos estén bien asaditos. También voy a agregar un pedacito de cebolla y dos dientitos de ajo. Para que se hacen junto con el jitomate y los chiles. Ahora que ya suelto el hervor voy a sumergir un poquito más. Este cilantro. Y vamos a cubrir. Y a bajar al mínimo. Ahí. Y ahí hasta que se seque el líquido. Y ahí hasta que se seque el líquido. Y ahí hasta que 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 seque el líquido. ¡Gracias! Y listo muchachas, aquí tengo ya todo lo que necesito para la comida Ya tengo mis huevos cocidos y pelados Por acá tengo la salsa, vean que ha de haber quedado súper buena Ahorita la voy a probar de sal nada más De este lado tengo el arroz, ya lo paso a este topper Todavía está bien caliente y lo tapo así para que se conserve En lo que termino de grabar este video Y aquí tengo ya las tortillas calientes Así que vamos a comer Espero que este video les haya gustado No olviden suscribirse, comentarme aquí abajo que les pareció Y si tienen alguna otra idea de comidas con menos de $50 Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!